...de prolijidad en cuanto a la llegada de la pelota a un delantero que tenga la posibilidad de llegar, de tener la pelota. Hay problemas acá. Alberto. Sí, me parece que le están llamando la atención a Pablo Saucedo. Se está despojando de un chaleco verde y hay una cartulina porque parece que se excedió verbalmente. Amarilla para Pablo Saucedo sin estar en cancha, está en la banca. José Luis Espinel acaba de exhibir la tarjeta. Bueno.